Hay un grupo de encargados en nuestra iglesia, diáconos, síndicos, superintendente de la escuela dominical, pastor, a medida que nuestra iglesia ha sido puesta en orden. Y ustedes, el pueblo, han elegido a estos encargados y a este pastor. Yo solo soy el supervisor general para ver que todo camine bien y para dar consejo y demás. Ustedes son los que eligen a su pastor. Ustedes eligen a sus síndicos. Ustedes eligen a sus diáconos. Ustedes eligen a cada cargo que existe en esta iglesia. Usted es el pueblo. Y es el deber de ustedes pararse con estos hombres. ¿Ven? Puesto que ellos van a cometer errores. Son mortales. Ellos simplemente son hombres y cometerán errores. Pero si el presidente de los Estados Unidos comete un error, lo sacamos para que ya no sea presidente. Nos olvidamos de eso y seguimos adelante. Así es como queremos que sea ahora con nuestra iglesia. Yo lo estaba escuchando a él orar hace unos cuantos minutos por esos diáconos y al oír allá atrás en la puerta un testimonio de los síndicos de cómo todos ustedes están unánimes. Ahora, quédense así. Ahora, ustedes miembros, párense con estos síndicos, diáconos y pastor. Y recuerden, cuando ustedes logren esta unanimidad, recuerden que es el trabajo del diablo asegurarse que sea deshecha. Ahora, siempre ha sido así y siempre lo será. Pero ustedes apoyen a sus encargados. Y eso era de lo que yo les iba a hablar. Y entonces tengo aquí también algo de algo para ser puesto en la tablilla de anuncios esta mañana acerca de la reunión de la mesa directiva y su autoridad. Y estará puesto en la tablilla de anuncios. Y yo tengo una copia para el hermano Robertson, quien es el jefe de los síndicos. Y luego tengo una copia para el hermano Collins, creo, quien hace la función de jefe del consejo de los diáconos. Y ahora, todos estos cargos, han sido establecidos según la Escritura. Y ellos deben tener las reglas escriturales de lo que ellos deben hacer. Por lo tanto, los síndicos tienen su propia función. Y los diáconos tienen su propia función. El superintendente de la escuela dominical tiene su propia función. Y el pastor es la cabeza del rebaño. Ahora, cada uno de estos tienen cosas en común. Y yo pienso que sus reuniones no debieran ser juntas, sino que debieran ser por separado, según sea el cargo, debido a que los diáconos no tienen nada que decirle a los síndicos, a menos que ellos tengan algún asunto que presentarles. Y viceversa, los síndicos se encargan de las finanzas y cosas del edificio. Ellos no tienen nada que ver con los diáconos. Los diáconos son los policías de la iglesia y los asistentes del pastor. Y los síndicos son los encargados de toda la propiedad. Los síndicos no tienen nada que ver con el lado espiritual de ello. Y el diácono no tiene nada que ver con el lado financiero de ello. Por lo tanto, debe ser así. Y el superintendente de la escuela dominical se encarga de la escuela dominical. Así que lo tengo todo escrito, mecanografiado para ser puesto en la tablilla de anuncios. Y luego también vamos a poner en un marco la doctrina por la cual la iglesia se para y tenerla enmarcada aquí en la iglesia. Por lo que nos paramos los principios, la doctrina de la iglesia. Ahora, para poder ser una iglesia tenemos que tener una doctrina. No clavamos ninguna estaca y decimos, hasta aquí llegamos. Nosotros vamos tan lejos teniendo compañerismo con todos, hasta donde Dios nos permita ir en sus escrituras con la gente. Y ahora, manténganse unidos, sean unánimes, de un mismo corazón y sigan adelante con Dios. Así es como Dios quiere que lo hagamos. Ahora, oremos y luego abriremos la palabra. Oh precioso Señor, estamos a punto de abordar la palabra divina. La palabra divina o la lectura de esta palabra. Que el Espíritu Santo nos interprete aquello de lo cual tenemos necesidad. Y que hablemos Señor y actuemos y vivamos sabiendo que todos nosotros somos tus hijos por gracia, como tú nos has llamado. Que haya un compañerismo en esta iglesia, viendo que estamos casi a punto de entrar en algún gran movimiento. Sentimos de preparar a otros ministros para que salgan allá a los campos donde, si tú me envías a las diferentes partes del mundo, allá a establecer la fe, que podamos tener un ministro listo y dispuesto y preparado para quedarse como encargado. Y que la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la que estamos valientemente parándonos, llegue a ser un círculo alrededor del mundo. Señor, concédelo Señor. Y que de este montoncito de hierba, Señor, como lo fue el día cuando lo dedicamos a ti, que se levante una iglesia aquí, Señor. Que de aquí salgan ministros y evangelistas y maestros y misioneros a todas partes del mundo. Pedimos esta mañana una bendición especial para nuestro hermano y hermana Streaker, que están sufriendo ahora. Pero sabemos que todos pasamos por estas pruebas. Todo hijo que viene a Dios debe ser disciplinado y probado. Y si nos damos por vencidos fácilmente y nos regresamos, entonces somos hijos ilegítimos y no los hijos de Dios. Dales al hermano y al hermano Streaker fuerza y poder para quedarse en su puesto de deber. Si ellos tienen que mendigar por los alimentos que van a comer, que tu mano de bendición sea sobre ellos. Pues no sabemos, pero pudiera ser que por medio de ese mismo esfuerzo, tú les mostrarás a los nativos de África lo que es ser un verdadero cristiano. Concédelos, Señor, ahora que todo se ha hecho según tu voluntad. Bendice a este pastor, el hermano Neville. Suplicamos, Señor, que tú lo hagas un pastor del rebaño. Como tú lo has hecho en el pasado. Y no nos olvidaremos de su pequeña y amada esposa que está muy enferma. El enemigo quisiera dejar al hermano Neville con ese montón de niños sin madre. Pero nos paramos y colocamos por fe la sangre de Jesucristo entre ese enemigo y nuestra hermana. Que tu Espíritu, Señor, sea grande sobre ella, sabiendo que se ha decretado que toda mujer descienda y camine por este valle oscuro al llegar a esa edad. Pero oramos que tú seas con ella. Bendice a esos niñitos. Va a estar nerviosa y malhumorada. Pero que el Espíritu Santo siempre esté a la puerta de misericordia todo el tiempo para esa familia. Bendice a nuestro consejo de síndicos, a nuestro hermano Wood allá, y a nuestro hermano Egan, al hermano Robertson, y a todos, a todos los otros hermanos, Señor, los diáconos, síndicos, y todos los que están asociados con esta iglesia. Oramos, Señor, que ellos sirvan su plazo con santidad y justicia. Bendice a aquellos, Señor, que han servido en los tiempos pasados, y suplicamos que tú continúes siendo con todos nosotros para que se nos conozca como una iglesia de unidad y del Espíritu y del amor del Señor. Suplicamos ahora que tú nos repartas la palabra que necesitamos mientras leemos de tu palabra escrita, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y orando, yo estaba pensando, mientras estamos bendiciendo y pidiendo las bendiciones por nuestro moderno, nuestro nuevo consejo de síndicos y demás, yo estaba pensando, del hermano Fleeman y del hermano Dickman, y de los que están sentados aquí, quienes han servido bien anteriormente. Y queremos agradecer a Dios por su servicio leal. Que el Señor siempre sea con ellos para bendecirlos y ayudarlos. Yo quiero leer, antes, solo recuerden ahora la tablilla de anuncios y demás y las próximas reuniones. Y estamos contentos de tener con nosotros esta mañana, bueno, quizás lo diga de esta manera, un varón que ha sido muy precioso para mí en tiempos pasados, y precioso ahora, un buen hermano, Fred Sudman, y su esposa de Saskatchewan, Canadá, que está aquí una temporada con nosotros, en nuestra nación, un visitante, pero en nuestro compañerismo, un amado hermano, el hermano Fred Sudman, sentado allí. Él administró la campaña para mí cuando estuve en Canadá. Y otro hermano precioso, que también era un canadiense anteriormente, lo cual fue un hombre de negocios y que puede probarle al mundo que uno no puede dar más que Dios. Él y su amigo formaron una institución de finanzas para construir un lugar o para una misión foránea, una institución. Y ellos me llamaron a Oakland para una reunión y dijeron que ellos tenían el dinero que ellos la patrocinarían del todo por medio de su institución. El hermano Fred y yo intentamos eso usando una cierta cantidad de dinero que el hermano Fred tenía, que yo no quise tomar para mí mismo. Así que entonces decidimos dárselo a la gente canadiense y ni siquiera recoger una ofrenda, pero no funcionó muy bien. Las reuniones estuvieron bien, pero por cuanto no recogimos una ofrenda, no importa si la iglesia vale 100 billones de dólares, uno aún está obligado a Dios en recoger una ofrenda. Eso es parte de la adoración. Y usted roba eso, a pesar de que he estado tan en contra del dinero y cosas como esas, me doy cuenta que cuando un hombre esté errado, más vale que admita que esté errado, porque el hermano Fred y yo no lo vimos tener mucho éxito. Y hermano Borders, cuando yo dejé al hermano Fred y fuimos allá con ustedes a Oakland, yo dije, no vayan a hacer eso. Ustedes simplemente pasen el platillo de colectas y recogen una ofrenda. Y lo que obtengan, regresenselo a la institución para otra reunión en alguna otra parte. Y antes que los servicios terminaran, el hermano Borders y su amigo vinieron a mí y dijeron, todo lo que habíamos puesto para la reunión, ya se recaudó. Y entonces, hace unos cuantos días, él hizo arreglos para una reunión en San José, California, donde tenía como, me supongo, 60 o 70 iglesias en el valle, de todo tipo de creencias, y todas cooperando. Tuvimos una reunión maravillosa y estamos por regresar en noviembre. Estamos contentos de tenerlos con nosotros, hermano Borders y hermano Fred, sentados allá atrás. Y estos hombres son quizás extraños para todos ustedes, pero han sido hermanos preciosos para mí, allá en los campos, contendiendo ardientemente por la fe por la que nos estamos parando. Dios los bendiga, hermanos. Estamos contentos de tenerlos esta mañana en este pequeño tabernáculo aquí. No tiene mucho de qué admirar, pero hay algo aquí, lo cual sabemos que Dios vive aquí. Ven, así que estamos contentos por eso. Y hay otros preciosos hermanos, si tuviera el tiempo para mencionarlos, que están con nosotros hoy. Ahora, yo estoy en expectativa, llorando, que en los próximos cuantos días, el Señor mediante, yo quiero ir, me siento dirigido, no lo he anunciado. La próxima reunión es en Ohio, para estar con el hermano Sullivan en el campamento, dentro de poco tiempo. Está como a cien millas de aquí, creo, Jean, o algo así. Sería un buen viaje si no han planeado su vacación, si el Señor continúa dirigiéndonos. Es un hombre muy fino y apreciamos al hermano Sullivan mucho. Es un, él es el presidente municipal, y acaba de ser presidente municipal, y simplemente es un kentuquiano chapado a la antigua. Eso es todo lo que yo puedo decir tocante a él. Cuando me encontré con él el otro día, ambos fuimos criados allá en las montañas de Kentucky. O él me dijo, todavía tienes esa fétida alrededor de tu cuello, Billy. Ahora ustedes saben qué, qué tan de Kentucky es. Ahora, volteemos a, no despreciando a mis hermanos de Kentucky aquí, el hermano Jeffreys y demás. Yo también soy un kentuquiano, ustedes saben. Les diré algo que sí somos. No somos kentuquianos, no somos americanos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros, buscando una ciudad por venir. Ahora, para la lectura, leamos el libro de Éxodo por unos minutos. Deseo leer del capítulo 23 y del versículo 20 al 23, ambos inclusive. Y quiero tomar un tema esta mañana de, como este, o sea, de esto, una total liberación. Y no seré extenso en hablar ahora mientras yo esperaba que ustedes buscaran el libro y el capítulo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Estoy seguro que la congregación sabe quién fue este ángel. Mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del ebeo y del jebuceo, a los cuales yo haré destruir. Que el Señor bendiga su palabra mientras hablamos ahora por unos minutos si solo orasen. Yo estaba pensando en este tema de una total liberación. La iglesia ha sido una minoría. Siempre lo será en cuanto a miembros hasta que Jesús venga. Pero ella está viviendo debajo de sus privilegios dados por Dios. Si tan solo lo supiéramos que esta es la iglesia del Dios vivo, no el tabernáculo Branham, pues el tabernáculo Branham es simplemente una parte de ella. Hay otros tabernáculos por todo el país. El hermano Snelling está teniendo esta noche un servicio bautismal. Me olvidé que el hermano Curtis me dijo que anunciara eso, o que me dijo ayer que él lo tendría. Él está teniendo un servicio bautismal. Y si hay alguno aquí que nunca ha sido bautizado todavía, miren, el hermano Snelling estaría contento de hacerlo en esta noche. Ese es el tabernáculo de santidad en Útica. Y el hermano Junior Jackson en New Albany. Y hay muchas iglesias como esas por todo el país. Pero todos estamos viviendo, pareciera, en la parte de la derrota, más o menos. Oí al hermano Neville anunciar esta mañana, allá atrás, que me hizo pensar como que la gente aparentemente se está alejando de la liberación. Pareciera ser algo que la gente ha visto tanto que ellos la hacen a un lado. Oh, bueno, Dios lo puede hacer, pero esa no es la actitud. Ahora, Moisés, cuando fue llamado por Dios, él era completa y absolutamente un profeta. Cuando Dios envía a un hombre para hacer alguna cosa, él completamente lo equipa con todo lo que él necesita. Si Dios llama a un hombre para ser un predicador, él pone algo en él con qué predicar. Si lo llama para ser un maestro, él pone algo en él con qué enseñar. Si lo llama para que sea un profeta, él pone algo en él para ver visiones y para ser un profeta. Dios siempre equipa a su hombre completamente. Y eso es exactamente lo que él hizo cuando envió a Moisés a Egipto. Él lo crió de una cierta forma y lo educó de una cierta forma. Y lo moldió, y lo hizo, y lo formó. Después que él le prometió a Abraham cientos de años antes que él libraría al pueblo, entonces él tuvo en su mente que le haría a Moisés exactamente de la manera que Moisés fue hecho. Moisés era un profeta completo. Y entonces, siendo un profeta completo, entonces es igualmente con uno, si uno es cristiano. Dios no hace cristianos a medias. Dios hace cristianos completos. Dios no hace predicadores a medias. Pero el predicador puede ser uno a medias. Y Dios hace a sus hijos cristianos, pero a veces ellos son cristianos a medias. Pero no es la intención de Dios que ellos sean de esa manera. Son sus propias maneras que se mezclaron con el plan de Dios para su vida. Y eso es lo que los hace a ellos ser de la manera que son. Dios no quiere que ellos sean cristianos a medias o predicadores a medias, comprometiéndose en cualquier lado. Él quiere que ellos completamente se paren en la brecha. Ahora, Moisés, Dios lo había hecho un profeta completo para una liberación completa. Y Moisés estaba completamente rendido en las manos de Dios. Esa es la razón que lo hizo ser lo que él era. Él estaba tan completo en Dios hasta que Dios podía confiar en él. Yo me pregunto esta mañana como cristianos si hemos rendido nuestra propia voluntad y nos hemos rendido completamente a Dios al punto que Dios pueda confiar en nosotros. en el lugar en el cual él nos ha puesto. Me pregunto esta mañana de mí mismo si yo pudiese estar tan rendido a Dios al punto que Dios pudiera confiar en mí. pudiera confiar en el hermano Neville, pudiera confiar en nuestro consejo de síndicos, en nuestro consejo de diáconos o en nuestros miembros de nuestra iglesia. Todos nosotros tenemos un lugar y tenemos un deber. El ministro tiene la obligación de pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo sin comprometerse. Si ha sido llamado para ser un predicador, él no le perdonaría ninguna cosa a ninguna persona si es llamado para ser un predicador. y el miembro de la iglesia, él ha sido llamado para ser miembro de este cierto grupo. Entonces, él no se comprometería. Si la iglesia cree que nosotros no debiéramos apostar, entonces ese miembro nunca debiera tocar las barajas. Si nosotros no creemos en beber, él debiera apartarse completamente de la bebida. Si no creemos en apostar o fumar, el miembro de esta iglesia nunca debiera tocar tal cosa. Dios da total liberación. Cuando nosotros, él lo hará si nosotros mismos nos rendimos completamente a él. Si nosotros mismos nos entregamos completamente en su mano, entonces, Dios puede vivir en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Él mismo puede reflejarse desde nosotros a medida que nosotros nos hacemos a un lado. Luego, nuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Pueden imaginarse a Cristo fumando un cigarro? ¿Pueden imaginarse a Cristo bebiendo o jugando cartas? Entonces, si el Espíritu suyo es parte de su Espíritu, él quiere que sea de acuerdo a su confesión. pero ustedes permiten al diablo que entre y tome control y siempre en su corazón muy profundamente ustedes saben que andan mal cuando hacen esas cosas. Y si un miembro hablara mal de otro miembro, ustedes saben que eso es incorrecto. Se les ha mandado que oren unos por otros. no que hablen mal unos de los otros, sino que se amen unos a otros. Y si alguien ha caído, levantémoslo, ayudémoslo. Ahora, eso nos hace un grupo unificado de creyentes. Ahora, cuando nosotros no obedecemos eso, entonces no obedecemos a Dios y lo desagradamos. Y por lo tanto, nuestra iglesia, nuestra gente, no puede prosperar. La iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desunidos. Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda la masa. Ahora, si el consejo de la iglesia o sea, los diáconos vendrían y dijeran que nosotros habríamos de, estaban pensando que debiéramos construir un tabernáculo nuevo, si ese es el voto de los diáconos y los síndicos han sido consultados y no tienen el dinero para hacerlo, entonces se hace un programa de construcción como el que tenemos en proceso ahora. y luego se presenta al pueblo en general como debiéramos siendo que la iglesia es soberana, entonces, si la iglesia vota a favor del tabernáculo nuevo, entonces todos debiéramos cooperar conjuntamente en construir el tabernáculo. Francamente, yo mismo, cuando ellos me hablaron sobre el tabernáculo nuevo, estaba en contra de la idea, eso es correcto. yo dije, no necesitamos un tabernáculo nuevo, probablemente yo me estaré yendo de aquí ya pronto si es que el Señor, si lo que Él me mostró se cumple, ¿para qué necesitamos un tabernáculo nuevo? No tenemos el dinero, luego yo vine y capté el sentir de la iglesia, que la iglesia en su mayoría parecía quererlo, entonces, ¿qué es lo que hice? Yo sacrifiqué mis propios pensamientos y me uní con la iglesia. Seguro, hagámoslo. Si así es como votamos, esa es de la manera como lo hicieron en la época de la Biblia, la manera como votaba la iglesia, la soberanía, los grupos del pueblo se reunían, hay fuerza en la unidad. Así que, por lo tanto, dije yo, por supuesto, si esa es la manera en que la iglesia lo quiere, si eso es lo que Dios está queriendo, Él tiene más autoridad para votar entre todo un grupo de gente que lo que Él tiene en mí, siendo que yo no tengo una visión para decir que no debiera hacerse. Así que nos unimos con la iglesia y nos movimos con la iglesia y yo estoy respaldándola para hacer todo lo que pueda, ven, para ayudar a la iglesia. Eso debiera ser el motivo de cada cristiano y cada persona en la iglesia, el de unificarse y mantenerse juntos. Cualquier cosa por la que la iglesia vote, por eso mismo debiéramos pararnos. Entonces, digamos, por ejemplo, que ellos quieren cambiar algo en la iglesia. Bueno, entonces, si los síndicos quieran hacerlo o alguien más quiere hacerlo, los diáconos, ellos quieren cambiar algo. Eso se trae ante la iglesia. La iglesia entonces juntamente y si nuestra idea aquí pareciera un poco diferente a lo que toda la iglesia en conjunto base, sacrifiquemos esa idea por cuanto esa es la única manera que podemos mantenernos unidos y si esta iglesia tan solo avanza en la manera que lo están haciendo ahora y se mantiene unida, Dios hará, es ilimitado lo que Él hará si nos mantenemos juntos. debemos mantenernos juntos. Así es como queremos estar tan completamente uno con el otro y luego tan completamente en las manos de Dios. Y entonces tenemos que tener a un hombre el cual nosotros creemos que predica la palabra de Dios. Si el hombre no lo hace, entonces consigan a alguien que sí lo haga. Así es de la manera que debemos pararnos si el consejo de síndicos no se para por lo que es correcto, entonces es asunto de ustedes elegir a alguien que se parará por lo que es correcto y luego cuando lo hagan manténganse firmes. Depende de ustedes. Manténganse firmes y todos juntos nos paramos por una cosa. Eso es Dios. si un miembro comete un error no lo rechacen. Ayúdenlo. Levántenlo. Júntense. Platiquen unos con otros. Eso es lo que dijo la Escritura. Cuando cometemos un error presentémonos ante Dios antes de presentarnos ante Dios tenemos que presentarnos ante la persona que herimos. Yo acabo de hacer eso y yo sé que hice mal, mentí y causé a mi esposa que mintiera. Me parece que les dije acerca de ello aquí en la iglesia. Fue algunos días atrás, no hace mucho, ya hace como seis semanas. Los abogados me tenían todo acongojado sobre esta investigación al punto que casi ni sabía en dónde estaba. Acababa de irme de la oficina a casa a comer cuando el teléfono con el número privado sonó y Meda fue a contestarlo. Ella lo cubrió con la mano y dijo son los abogados otra vez. Dije no pudiera aguantar otra noche más. Siento que mi cabeza se me va a salir. Estoy perdiendo mi sentido. Simplemente me está tirando de aquí para allá. Yo dije no aguanto más. Y yo salté y dije diles que no estoy aquí y salí corriendo hacia atrás de la casa. Cuando regresé Meda estando muy consciente de esas cosas me encontró en la puerta medio llorando. Ella me dijo Bill ¿fue correcto hacer eso? Tú sabes cómo eres tú. Yo sé cómo soy yo. Dije claro yo no estaba aquí en ese momento. Yo sabía que yo me había condenado por ello. Yo dije yo no estaba aquí en ese momento. Dijo pero tú estabas aquí adentro cuando hizo la llamada. Esa tarde fui a orar por un bebé enfermo y antes que saliera de la casa el teléfono volvió a sonar y el pequeño José corrió y cogió el teléfono y dijo papá ¿quieres que les diga que no estás? ¿Ven ustedes cómo el pecado corrompe? ¿Qué fin tendría una familia así? en primera de Juan el capítulo 5 y el versículo 21 dice si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios pero si nuestros corazones nos reprenden ¿cómo podemos tener confianza en Dios? Sabemos que mientras tenemos pecado que no ha sido confesado Él nunca nos oirá. Eso es fuerte pero es 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 la iglesia necesita estas cosas luego empecé a orar por este bebé y cuando empecé a poner mis manos sobre él el Señor me reprendió y dijo dijiste una mentira y no estás en condiciones para orar por ese bebé me di la media vuelta le dije Señor espere aquí tengo algo que arreglar llamé al abogado y fui allá a la oficina lo cité y le dije mire Señor yo dije una mentira yo hice que mi esposa mintiera ella dijo que yo no estaba allá adentro yo corría hacia atrás de la casa y lo confesé y le dije acerca de ello se acercó puso sus manos en mi hombro y dijo hermano Branham yo siempre he tenido confianza en usted pero ahora la tengo más que nunca un hombre dijo él que esté dispuesto a corregir sus errores y le dije a él le dije yo empecé a orar por un bebé y el Señor simplemente me reprendió mi corazón por cuanto yo sabía que había hecho mal luego el siguiente día mi esposa dijo ¿a dónde vas? le dije a mi cueva y fui allá a mi cueva más allá de Charlestown a donde yo he estado yendo por años y entré allí y lloré todo ese día oh Dios nunca permitas que haga alguna cosa como esa otra vez perdóname Señor pues en cuanto empecé a poner mis manos sobre la gente enferma para orar fui reprendido como a las tres de la tarde salí y allí está una roca al lado y yo me subí en esa roca y estaba mirando hacia el este con mis manos levantadas alabando a Dios y estaba tan tranquilo allí y yo dije Señor si tú solamente en una ocasión tú pasaste junto a Moisés y él dijo que fue cuando lo tenías en la hendidura de la peña y parecía como las espaldas de un hombre dije ¿pudieras hacerlo otra vez Señor y dejarme saber que estoy perdonado? y yo dije si tú me ayudas y vienes a mi mente dije Señor yo yo no soy mentalmente fuerte porque no tengo educación dije y yo yo estoy tratando de servirte tú conoces mi corazón y yo no yo no debería haber hecho eso no quise hacerlo yo sentí que mi cabeza se me salía estaba tan nervioso y lo hice en un momento inesperado cuando Satanás me atrapó le dije si me perdonas permíteme verte entonces Señor y Dios siendo mi juez justo a mi lado en un lugarcito entre los arbustos empezó a dar vuelta algo como un viento y vino exactamente a lo largo de la cueva a donde estaba yo y atravesó el bosque oh hermano una paz que sobrepasa tu entendimiento me arrebató completamente yo lloré yo grité yo sé que mis pecados me fueron perdonados ven yo estaba desunificado con Dios no podía tener liberación para el bebé yo y precisamente al día siguiente había un hombre de Chicago que es un gran hombre un católico recién convertido las válvulas en su corazón se habían hinchado como una cámara de neumático inflada y ellos habían estado queriendo operarlas y hace tiempo y lo iban a hacer él no permitía que lo hicieran finalmente obtuvo una entrevista en esas entrevistas nos quedamos ahí hasta encontrar el problema y el hombre casi no acababa de entrar cuando el Espíritu Santo rastreó por toda su vida y declaró algo que él había hecho cuando era un monaguillo en la iglesia católica él dijo eso es la verdad honestamente es la verdad dijo quiere decir usted que eso estaba en contra de mí yo dije esa es la única sombra que puedo ver en su vida regresó allá y le dijo al doctor dijo está bien preparen todo ahora tendremos la operación el doctor dijo examinaremos el corazón otra vez y cuando la examinó dijo no necesitas la operación ven si nuestros corazones nos reprenden queremos una total liberación no queremos ser una iglesia a medias queremos ser una real iglesia o nada en lo absoluto queremos ser reales cristianos o nada en lo absoluto queremos una total liberación de nuestros hábitos de nuestros pecados de nuestro mal pensar de nuestro mal hacer de nuestra negligencia de lo que hemos hecho queremos una total liberación para que cuando la gente venga a esta iglesia a que se ore por ellos habrá solo este grupito quizás ni más de 100 o 200 sentados aquí pero estarán completamente en las manos de Dios y cuando oremos Dios oirá desde los cielos Dios quiere a alguien que él pueda mantener en sus manos a alguien a quien pueda decirle le tengo confianza yo puedo mandar a este mi siervo enfermo al tabernáculo Branham en Jeffersonville y ese conjunto de gente estará unánime algo sucederá bueno miren lo que él hace por nosotros en la condición en la que estamos que no haría si todos nosotros fuéramos de un solo corazón y unánimes y la única manera de hacer eso es unificar nuestros corazones con amor fraternal obedecer los oficios de la iglesia y al pastor y el pastor obedecer a Dios entonces Dios obra por medio del pastor por medio del consejo hasta la iglesia y todos juntos llegan a ser una unidad para el reino de Dios luego Dios oirá cuando tengamos un grupo unificado que nada los preocupe no se desanimen con nada ahora ese es el tipo de persona que Dios ordena para tomar la tierra Moisés estaba completo él era un hombre que no se comprometía si había agitaciones y contiendas y demás él no se comprometía así es como Dios nos quiere ahora Faraón quería ponerse de acuerdo y dijo Moisés pueden irse todos pero dejen a sus hijos o dejen algo de su ganado aquí así es como el diablo quiere que venga el cristiano está bien que te unas a la iglesia pero nunca perdones a Jones está bien si quieres traer tú si puedes ir no tienes que dejar de fumar de beber de mentir de robar tu crítica calumnia no las tienes que dejar solo únete a la iglesia pero Moisés no era un comprometedor él quería una total liberación y y Gracias.